Mírala Mírala Ese es el original. Ahí lo dice, ¿eh? Ahí quedas el otro mundo. No, para allá no. Aquí. Vea ahí. Mira. Mira, mira. Mira. Mira que hay que tener. ¿Eh? Vamos a ver. Vámonos. Víganse. Albo te hizo para acá. Víganse, mi amor. Víganse. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, sí. Bueno, vamos a ir a ver. ¿Sabes lo que le digo? Que no le gustan a la gente. Por eso estamos viendo. No.